¿Cómo has visto el partido? Muchísimos fallos, un partido sin tensión, no sé, también el horario no era el mejor para jugar, igual ha podido incluir algo. Mucha precipitación también, igual a la hora de definir, ¿no? En ataque, el tema de los ajustes, en defensa... Sí, sobre todo fallos que no se hacen en los enregamientos, pases sin sentidos de lado a lado, muy blanditos a la hora de dejar el balón en el aro. Y bueno, estos partidos al final, sí, chavales, tienen que servir para que todos den un pasito más adelante, cojan confianza y hacer sobre todo un equipo que es en lo que nos estamos centrando ahora mismo. Bueno, segunda victoria, está complicado el tema del corte, yo creo que eso sois conscientes, pero bueno, descartarlo no. No, 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 para nada, para nada. De hecho, es la idea que tenemos, el intentar dar un susto y, por qué no, pues pelear por meternos en la uno. Como suelo decir, me gustaría que este equipo fuese un equipo toca pelotas, ¿no? Un equipo incómodo para jugar al rival y un equipo que pueda dar un susto a los teóricos llamados equipos a estar arriba. Pues nada, Ecaich, muchas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias a ti.